Si hay alguien que me da lástima de verdad, es esa gente que sube vídeos a YouTube. ¡Qué pena más grande! Están llenando internet de vídeos a cada cual más chorra. Menos mal que yo voy a acabar con esas bobadas, apostando por el humor inteligente. Es la bomba. ¿Cuál? La bomba. El vídeo aquel en el que Tío Marcial se viste de un ping-pong y le intenta tocar el culo a una borracha. Pero que eso no sé si se va a gustar, ¿eh, borracha? Que sí, que sí. Ya verás, lo subo ahora mismo a YouTube, que esto peta. Petan YouTube. Ahora que lo pienso, lo malo va a ser compaginar mi trabajo en la grúa con las apariciones en Buenafuente y de Intermedio. Que se me vienen encima, que lo estoy viendo que se me vienen. Pero bueno, son gajes del oficio. Ya está, subido. Vas a flipar con la riada de comentarios que van a poner. Van a flipar los de YouTube. Pues el DVD está aquí. ¿Cómo? Tío Marcial vestido de un ping-pong. Entonces, ¿qué he subido yo a YouTube? ¡Hostias! Que he subido el archivo con el virus aquel que me borró todo el disco duro. ¿Un virus? Que sí, tío. Estaba aquí, en el archivo que he subido. El Ultimatum Trojan. ¿Cuál? ¿Cuál has dicho? El Ultimatum Trojan. ¿Pero ese no es el que te borró todo el disco duro? Sí, sí, pero no pasa nada. Ahora lo subimos bien y ya está. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡Que no va a YouTube! ¿Qué? ¿Pero dónde están los vídeos, Borja? ¿Que no sale ni el de Contigo No, bicho, ni el de la lia oparda? ¿Dónde está el niño loco, el alemán? ¿Dónde está? Joseba, hemos borrado el disco duro de YouTube. ¡Toma! ¡Toma la liada! A ver, Borja, nos puede caer un marrón increíble. Que esto es de cárcel, lo menos. Que has borrado miles de vídeos. ¿Has borrado...? Espera, 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 Joseba, que estoy pensando. Estoy pensando, ¿eh? ¿Qué? A ver... Escúchame, en YouTube siempre se ven los 7-8 vídeos de siempre, ¿no? El del Batu, el de Mojino Mohamuto, el del niño loco alemán. Esos, ¿no? ¿Siempre se ven los mismos? Sí, la verdad que siempre ven los mismos. Pero, a ver, ¿qué quieres decir con eso, Borja? Los volvemos a grabar nosotros y los subimos antes de que la gente se dé cuenta. ¿Qué? Si es que a veces de aquí, pepitas de oro. ¡Pepitas de oro! A ver, Joseba, dale, venga. ¿Pero cómo que dale? ¿Qué hago? Pero a ver, Joseba, ¿a ti no te da o qué? Pues empieza lo lo loco en alemán. ¿Pero cómo en alemán? Si yo no sé alemán. Pues no sé, en algún idioma raro. ¡Echate la gordía, echate la gordía, capolla, que le va a ir tú ahí! ¡Ahora un chachuequín! ¡Senorinor! ¡Senorinor! ¡Senorinor, senorinor! ¡Senorinor, senorinor! ¡Goycale, goycale! ¡Es que lo que es! ¡Que no ha jodido el ordenador! Pero a ver, Borja, ¿funciona esto seguro? Que sí, papá. Tú tienes que echar las pastillas en la Coca-Cola, que es muy bueno para el reúmer. Ya verás. Pero funciona seguro. Seguro, seguro. Es que yo esto nunca he ido a hablar. Sí, sí, sí. ¡Joder! Y entonces va la cheguaca y me dice...